¡Suscríbete al canal! 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 son los correctos para el 2023 tienen fe en que se va a armar un buen equipo ya que jugador creen ustedes es el que, al que hace referencia Don Tulio dicen que es conocido bueno los leo a todos muchachos, sus comentarios respetuosos, si les ha gustado el video regálenos un like, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras el grupo para hinchas de la América de Cali en Facebook, en Instagram de Mauro Rivera, el grupo de la mechita pasión de un pueblo, twitter la mechita 11, la mechita pasión de un pueblo en Facebook como grupo y página y también recuerden si tienen que hacer un regalo para esa persona especial en Bogotá, no es sino que llamen al 312-517-3287 María Antonia Scandi tienda online háganlo de una vez dicen que lo llevan aquí en la mechita tendrán descuentos para la mamá esas fechas especiales la esposa, la novia, la amiga el novia, el esposo, el papá, el hermano mejor dicho lo que quieran hay detalles y desayunos sorpresas no lo olviden no siendo más los dejo les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto